Desde hace muchos años el Dogo argentino ha alcanzado una popularidad extrema. Esto debido a que recién en las últimas décadas y con la globalización virtual, el ser humano ha conocido grandes hazañas de esta raza canina albiceleste. Desde enfrentar pumas para salvar personas, hasta tener encuentros hostiles con razas caninas mucho más grandes y salir victoriosos. Sin embargo, a pesar de que este animal de por sí ya representa un gran poder, existe o existió una casta muy exclusiva que no pudo o no puede caer nunca en manos equivocadas. Es por eso que hoy en Hablemos de Perros Poderosos conocerás la casta más peligrosa del Dogo argentino. Amigos, antes de seguir con este video, les invito a ver los demás videos de mi canal y a suscribirse. Recuerden que este es mi nuevo canal, dedicado exclusivamente a las razas caninas poderosas y curiosidades del mundo animal. Te agradecería dejes tu like y comentario desde ahora. Como les estaba comentando anteriormente, el Dogo argentino de por sí ya es considerado uno de los seres caninos más poderosos actualmente. Y como es lógico, debido a sus características físicas y mentales, si llega a caer en manos equivocadas, puede llegar a ser un peligro inminente para seres humanos y otros animales. Recordemos que estamos hablando de un animal que fue creado para ser altamente combativo y de fiereza extrema, y que con el pasar de los años, tuvo que adaptarse al mundo actual. Como muchos de ustedes saben, este can albiceleste es conocido por ser un animal de caza mayor, que trabaja perfectamente en jauría. Es decir, no suele pelearse con sus congéneres. Este animal de jauría es perteneciente a la casta guaraní. Sin embargo, antes de la casta guaraní solo existía la casta araucana, que es indiscutiblemente la casta más peligrosa del Dogo argentino. Y te lo cuento brevemente el porqué. La primera casta de los primeros Dogos argentinos, entre comillas, eran animales que difícilmente otra raza canina podía vencerla. Recuerden que en el siglo pasado, en muchos países en el mundo, este tipo de pseudoespectáculos estaban permitidos. En esa época Antonio Nores, el creador del Dogo argentino, al ver el enorme poder y fiereza de su raza canina creada, propuso legalizarla. Sin embargo, justo en esos años ese tipo de encuentros hostiles entre canes empezaron a prohibirse en muchas partes del planeta, por lo que tuvo que cambiar en cierta parte el prototipo de Dogo que había creado, y se inclinó a formar un ser canino exclusivamente para la casa mayor. Y la casta araucana no servía para ese propósito, pues eran muy agresivos y no podían trabajar en jauría. Es por eso que introdujo líneas de pointer, dando origen así a la casta guaraní, animal que conocemos actualmente. Hoy en día, algunos criadores de Dogo argentino muy discretos aseguran que todavía quedan algunos de casta araucana, mientras que la mayoría afirma que solo existe la casta guaraní. Sin duda es un tema de amplio debate entre entusiastas, y en mi opinión personal y la de otros conocedores, los Dogos argentinos pirata estarían más emparejados con esa casta. Pero eso lo contaré en otro vídeo. Me gustaría saber qué es lo que piensas tú acerca de este tema. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, te invito a ver los demás vídeos de mi canal y a suscribirte. Saludos y hasta la próxima.